¿Qué estás haciendo? Me gusta la cometa ¿Eh? Me gusta la cometa ¿Dónde está la cometa? ¿Vamos para arriba? Sí A ver, para arriba, a correr Ok ¡Vamos! 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 ¿Te gusta mucho la comida? Sí, sí, es alta. ¿Y cómo es para que no se va a dejar de comer la comida? ¡Ah, qué alta que está! ¡Está más alta que tú! ¡Tú! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!